Niñas, que a vender flores, vais a Granada, vais a Granada. No, no pases por las sierras del Alpujarra, te atrasas en la letra y pierdes el compás. Es que no veo claro, tampoco así lo veo, ni lo veré jamás. Yo quisiera verme fuera, esto huele a ratonera. Cuando salga, Dios me valga, no me alcanza ni un lebrel. Yo quisiera verme fuera, esto huele a ratonera, te atrasas en la letra y pierdes el compás. Yo quisiera verme fuera, esto huele a ratonera, te atrasas en la letra y pierdes el compás. Yo quisiera verme fuera, esto huele a ratonera, te atrasas en la letra y pierdes el compás. Yo quisiera verme fuera, esto huele a ratonera, te atrasas en la letra y pierdes el compás. Yo quisiera verme fuera, esto huele a ratonera, te atrasas en la letra y pierdes el compás. Yo quisiera verme fuera, esto huele a ratonera, te atrasas en la letra y pierdes el compás. Yo quisiera verme fuera, esto huele a ratonera, te atrasas en la letra y pierdes el compás. Yo quisiera verme fuera, esto huele a ratonera, te atrasas en la letra y pierdes el compás. Yo quisiera verme fuera, esto huele a ratonera, te atrasas en la letra y pierdes el compás. Señor noble dada, sirve sin discreción, decirnos nuestro nombre, duquesa de Albazón. Y yo de su excelencia, el mayordomo soy, y vamos a Lisboa, a la coronación. Oh, mentiras a docenas, se ensarta ese brimón. Y yo padre, señora, saberá dónde estoy, casa de un ministro, de cual don Pomañón. El de justicia, el mismo, elevoló la ocasión. Desde que entramos en casa de ese bárbaro, se me figura que todo huele a cáñamo, pues al verme solo e inerme entre tanta sociedad, Rebolleto tiene miedo de primera calidad. Rebolleto tiene miedo de primera calidad. Bendito sea mil veces los obstáculos que han seguido una posa de encuentro tan simpático, De disgusto, de desigusto, entre tanto destaca. Y las muestras que hay de muestras, honrará vuestra verdad, honrará vuestra verdad. ¡Honrará vuestra verdad, honrará vuestra verdad! ¡Honrará 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 vuestra verdad! Bendito sea mil veces los obstáculos que han sido una posa de encuentro tan simpático, De disgusto, de desigusto, entre tanto destaca. ¡Honrará vuestra verdad! ¡Honrará vuestra verdad! ¡Honrará vuestra verdad!